Música Parece que está montando en un caballo Entonces es un Detroit Que va, el Detroit no es abocate Pero hay manzanas Ya, pero ya no me gustan las manzanas Hay mi trepado ahí Tony, ¿sigo tumbando? Sí, la última cosecha Tumad lo más que pueda ahí que estén porque es que Se caen en el... Sí, ya lo perdemos, se lo comen las ardillas ¿Estás cansado? Sí, un poco ¿Cómo fue la experiencia? La tumbadora No, es que hay que cogerlos Porque si no, se lo lleva el viento Y las ardillas No, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.